Alex Zurdo, Kike Paon y Lid Dime, dime Vos sos mis luchas, siempre me escuchas Y sabes que lo siento, si te confieso No me quise alejar de ti Fue cosa de la duda y la vida cruda Yo sé que fue un error no decírtelo Quedé solo con el dolor Ya le he dado mil vueltas y no De mí nunca escucharás un adiós No hay nada en la vida, cómo vivir tu amor Porque fui hecho para estar junto a ti Porque contigo yo la paso feliz No sirve la vida si no tengo tu amor Ya no más a mi modo, a mi modo Mi deseo seguí, lo traté y me perdí No más a mi modo, a mi modo Te sigo aquí Ya no más a mi modo, a mi modo Mi deseo seguí, lo traté y me perdí No más a mi modo, a mi modo Yo te sigo, sigo a ti Te sigo, sigo a ti No vuelvo a decidir por mí, sino por ti Mi ego fue el motivo cuando me perdí Que si iba a ser libre el día en que me fui Pero fui preso y por eso volví No más a mi modo, no Usted no me cuestionó, tampoco me abandonó Dios, me abrazaste, me limpiaste Y al camino me alineaste y marchando Sigo marchando, siempre avanzando Tengo el escudo yo Y traigo la espada, esa que corta De doble filo ando yo Y solo dime dónde y voy Dímelo y voy Y solo dime cómo y le doy Solo dime cómo Solo dime cómo Ya no más a mi modo, a mi modo Mi deseo seguí, lo traté y me perdí No más a mi modo, a mi modo Te sigo, sigo a ti Te sigo, sigo a ti Ya no más a mi modo, a mi modo Mi deseo seguí, lo traté y me perdí No más a mi modo, a mi modo Te sigo a ti Te sigo, sigo a ti De la A la Z, Alex Zurdo, Quique Pabón y Lid O-T-H-O O-T-H-O Te amo, Jesús Ya no será mi modo Sino el tuyo Meme T-H-O 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 T-H-O